Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 1 del Tour de los Emiratos Árabes 2023 Recordemos que la edición femenina se disputó hace una semana Y esta es la edición masculina con presencia de grandes corredores Ellos serían por ejemplo Renko Benepul, Geoffrey Buchar También teníamos a Mark Cavendish, Caleb Ewan Entre otros corredores latinoamericanos como Harold Tejada También teníamos a André Amador También a otros corredores como Diego Camargo Y van a estar allí Fernando Gaviria Entre otros amigos así que hoy una etapa muy bonita, muy interesante Y sobre todo con un final que dejaría bastante que hablar Y la presencia de muchos abanicos y bastantes caídas En este el perfil que estamos viendo para disfrutar el día de hoy Donde íbamos a tener la salida en Aldafra Castle y llegar al Mirfa 151 kilómetros, 2 puntos de sprint Y así sería esa planimetría, así sería ese último kilómetro totalmente llano Una mesita de billar Situación de carrera que nos había presentado Allí varias caídas, se nos habían ido al piso Varios corredores, imágenes de lo que había acontecido antes de entrar en el directo Varios corredores habían sufrido las inclemencias del tiempo Porque es que se presentaría, aparte de las caídas Por estos vientos y sobre todo esos afiladores que se hacían entre ellos Se presentaron múltiples abanicos que condicionaron totalmente la carrera Esta etapa estuvo marcada por estos abanicos terribles Donde se formaría entonces en principio dos grupos de cacería Pero luego con más abanicos se formaría otro grupo Donde había dejado en la parte posterior, en el pelotón Corredores como Fernando Gaviria Y ahí por ejemplo acá veíamos a Zepcox que se había caído Y también situaciones que se nos presentaba Ahí vemos la repetición de la caída Bastante fuerte, una afiladora allí Y veíamos la disputa de ese primer sprint Donde íbamos a tener el paso de esos corredores en la primera posición Se los llevaría Nicky's Art Y también Lucas Platt segundo, Peyo Bilbao tercero, Elie Viviani cuarto Ya nos acercábamos al segundo sprint intermedio Kilómetro 86,5 en Hampstead Camp Donde íbamos a ver ahí este corredor campeón australiano También íbamos a ver a Nicky's Art Cómo estarían disputándose ambos campeones Y pasaba Lucas Platt en la primera posición Nicky's Art en la segunda posición Mucha atención porque estos serían los líderes de la carrera por el momento Benepoel, Bohr, Art, Mardersen, Peyo Bilbao, Goverkart También Mollet, Sam Bennett, Andrea Amador, Fowett, Van Poppel También teníamos Elie Viviani, Lucas Platt, Glon, Kate Dutt, Taryn, Hepman Estos corredores junto con Van der Zandt, La Ardrensen, Drisden y también Coit Y junto con Cleokers Estaban 24 corredores en cabeza de carrera Y una ventaja con este grupo de cacería de 30 segundos Pero con una ventaja con respecto al pelotón Donde se ubicaría Fernando Gaviria, Mark Cavendish, entre otros Sería bastante considerable Allí estarían entonces este grupo de pelotón principal De más de 2 minutos Llegaron a tener hasta más de 4 minutos Pero hicieron un parón en la parte delantera Y alcanzaron a tener una ventaja de hasta 2 minutos con 5 segundos Ya prácticamente para poder soñar con alcanzar esta cabeza de carrera Bastante agrupada esta cabeza de carrera En ese calor que estaría siendo bastante fuerte Y hoy los vientos que hicieron de las suyas con el pelotón Pues lograrían tener en un principio esta ventaja Pero nada que hacer Allí veíamos a Renko Benepul favorito para esta competencia Pues llevarse en esa punta de velocidad Sabías que en este 2023 Aquí en Biciclifos Estaré premiando al suscriptor Y a la suscriptora más fiel del canal Cada uno se podrá llevar un espectacular premio De 250 dólares en efectivo Totalmente gratis Solamente darle un like a este video Suscribirse al canal Activar esa campana de notificaciones Y dejarme un comentario En cada uno de los videos que estaré subiendo Durante toda la temporada ciclística 2023 No te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí En Biciclifos para ti Continuamos con el resumen La situación de carrera nos deja ya prácticamente En los últimos 20 kilómetros Con más situaciones de abanicos Allí veíamos entonces una diferencia de 800 metros Tan solo con los líderes en ese pelotón principal Pero era que el viento estaba muy fuerte Pegando de costado Y en algunos momentos de la etapa Pegaría de frente Y esto hizo que acá en adelante Se empezaran a quedar más tiempo El pelotón empezaría a perder un poco más tiempo Y no lograría cazarlos A pesar de tenerlos tan cerca No lograrían contactar Pero lo que sí pasaría Es que en esa cabeza de carrera Un grupo especial Un grupo donde había Pues aprovechado uno de los abanicos Que se presentó Pues tomaría bastante diferencia De 20 segundos Pero con eso sería suficiente Para empezar a llegar en esos últimos kilómetros Ahí el pelotón En el grupo número 3 Totalmente quedado Hoy no fue el día De prácticamente varios favoritos Que se habían quedado acá para el sprint Teníamos que dar un circuito En el paso de meta Y veíamos como pasarían Esos hombres de cabeza de carrera Donde estaba el señor Renko Benepul Pasaría entonces Ese primer circuito Luego veíamos como ya Que se acercarían A ese último paso Y ya prácticamente Los últimos kilómetros Olapcop Este gran velocista Sprinter Y vamos a ver La situación de carrera Que se nos va a venir Ya ese último kilómetro Se viene con toda Se están preparando Para esos trenes De la velocidad Mucha atención Porque hay varios favoritos allí Como lograrían pues Tener ya un contacto Mark Cavendish Lograría alcanzarlos Cosa que no había podido hacer Fernando Gaviria Pero si estaban adelante Por ejemplo Tim Merlier Kylet Iguan Entre otros Estarían Nikias R Disputando pues Ese sprint Se iba a vivir De una vez Ese último kilómetro Se miran todos Y empieza A esto A ponerse Caliente Todos empiezan A ir adelante Vemos como Tim Merlier Y Kylet Iguan Saltan Ahí vamos Tim Merlier Por la parte izquierda De sus pantallas Kylet Iguan También amigos Mucha atención A esta definición Que se va a tener Al sprint Vienen con toda Ahí está Kylet Iguan Tim Merlier Se viene a definir Y pasan amigos Uy Complicado el asunto Porque A pesar de que Mire vamos a ver Acá como Kylet Iguan Celebra Vemos que Esto está Bastante difícil Ahí está Tim Merlier Kylet Iguan Y durarían Más de 5 minutos Los comisarios De carrera Para determinar Quien había ganado Es que miren Lo que ocurrió Tim Merlier Y Kylet Iguan A pesar de que Ahí no se veía bien En este fotofinish Si se ve bien Realmente Una cosa Impresionante No se sabía Si era el uno El otro Pasaron más de 5 minutos Donde pues todos Empezarían a mirarse Incluso Los citaron ambos Allí en la carpa De los jueces Y a dictaminar allí Mediante Técnicas Quien había sido Y pues a lo último Le dieron la victoria A Tim Merlier Con un tiempo De 3 horas 17 minutos Y 35 segundos Caleb Iguan Segundo Tercero Cavendish Cuarto Olapkoip Quinto Nikas Arf Sexto Fil Bauaz Séptimo Lucas Plap Octavo Renko Vanepul Noveno Pello Bilbao Décimo Sez Bol Una etapa Bastante Que dejaría de que hablar Y es que A veces se dan Esas situaciones En carrera La clasificación General De igual forma Liderada por Tim Merlier Estaríamos viviéndola Entonces con un tiempo De 3 horas 17 minutos Y 25 segundos Menos esos 10 segundos Obviamente Que le darían Pues por llegar Primero Los puntos Liderado por Tim Merlier El mejor Jóven es Lucas Plap Amigos Mañana Vamos a tener Una etapa La etapa Número 2 Cosa que Hace rato No veíamos Es una Contrarreloj Por equipos Donde vamos a tener Con salida y llegada En Califaport Y vamos a tener Este perfil Un punto De cronometraje Intermedio 17,3 Kilómetros Les cuento Que ya llegamos A los 60 mil Suscriptores Y es un motivo De orgullo De felicidad Y sobre todo De mucha Pero mucha Pues honor Tenerlos a todos Ustedes Haciendo parte De esta familia Ciclística Y mucha responsabilidad Para seguirles Llevando un buen Contenido Nos vemos en una Próxima ocasión Gracias por estar ahí Y gracias por ser Parte De esta familia Ciclística Ciclística